¿Sabías que pasamos alrededor de 11 horas promedio conectados y en frente a nuestras pantallas por día? En nuestro episodio enganchados digitales les compartimos sobre cómo ciertas dinámicas de uso y conectividad que ya en su mayoría ocurren por hábito o acostumbramiento no ocurren solamente por casualidad. Existen factores importantes a la hora de entender el por qué estamos conectados todo el tiempo, tales como las mecánicas de diseño e interacción que compiten por nuestra atención y tienen un impacto en nuestras acciones y comportamientos. Esto se conoce como tecnologías persuasivas y gracias a esto compañías de tecnología y áreas asociadas al diseño y uso de dispositivos y plataformas lograron reprogramar nuestro sistema de dopamina, nuestra hormona y neurotransmisora que se libera cuando realizamos alguna acción placentera, explotando este mecanismo para así asegurar el mayor tiempo de uso e interacción posible. Como resultado, nos encontramos en un estado de anticipación y de alerta, muchas veces innecesaria, que puede incluso contribuir negativamente a nuestro bienestar psicoemocional. Y en este episodio queremos hablarles sobre el impacto negativo del uso excesivo de tecnologías, tanto física como mentalmente. Para esto, tenemos a la siguiente invitada. Soy la licenciada Gabriela Arcondo, hago consultorio clínico. Gaby, de manera simple, ¿cómo se define la salud mental? Hay muchas definiciones que podríamos dar, pero la más completa sería, dentro de todo, un equilibrio en la parte psíquica y sociocultural de la persona, tanto interna como externamente. Hay que entender que salud no significa la ausencia de una enfermedad, porque hay que entender que justamente, si pensamos en salud mental, tenemos que pensar en que quizás la persona no tiene que tener ni ansiedad ni estrés, pero la ansiedad y el estrés es una respuesta natural del cuerpo, así como la fiebre ante cualquier virus o bacteria que ingrese al cuerpo. Es una respuesta natural, no necesariamente es una enfermedad eso. La ansiedad y el estrés, dependiendo de cómo se expresa, es que se puede después hablar de una enfermedad, ya de trastorno a la ansiedad, etcétera, etcétera. Uno, ante una situación de peligro, la respuesta a veces es el estrés, y eso te lleva a poder responder a esas situaciones. Como suelo decirle a mis pacientes, cuando hablamos de ansiedad, que la ansiedad viene a esconder muchas cosas, muchas emociones, y que siempre te pueden llevar a dos tipos de respuestas, que son usualmente polaridades, polaridades, o estar totalmente quieto, o actuar de forma impulsiva. Entonces, justamente hay que mirar en dónde uno está más predispuesto a caer con su ansiedad, entonces hay que comenzar a entender por qué aparecen ese tipo de respuestas. El estrés y ansiedad son respuestas comunes, que nos mantienen en un estado de alerta ante nuestro entorno. Al rendir un examen, por ejemplo, o incluso al salir de nuestras casas y relacionarnos con los demás en tiempos de pandemia, la sensación de alerta generada por estas respuestas, de hecho, aportan a nuestro rendimiento y al cuidado individual y colectivo. Es cuando estas respuestas ocurren en exceso que empiezan a dañarnos. Cuando pasamos la mayoría de nuestro tiempo conectados, nos ponemos también en una situación de alerta o anticipación constante que muchas veces es innecesaria, y que genera un impacto negativo en nuestro bienestar psicoemocional. Justamente, la situación de demanda, de uso e interacción constante a través de las tecnologías se conoce como tecnoestrés. Este tipo de estrés se manifiesta tras un estado de hiperconectividad y estrés prolongado que puede llevar a estados de fatiga, ansiedad y depresión, y comportamientos compulsivos o de adicción que denotan riesgos psicosociales significativos. De igual manera, ¿podemos hablar de una adicción a las tecnologías? Yo no quiero utilizar ahora mismo la palabra adicción, porque justamente comenzar a poner ahora estas palabras sería jugar justamente con qué es lo que está pasando. Hay que entender justamente que estamos hablando para poder ir dando a estos lugares. Ahora sí, podemos hablarlo ya directamente de un trastorno, podemos hablar de una adicción, podemos hablar de todo esto. Lo que sí puedo decir es los videojuegos. Para la adolescencia, principalmente, los videojuegos vienen a representar todo ese lugar donde pueden desconectarse y sacar todo su estrés o su enojo, su rabia, etc. El desvincularse por un momento. Y la tecnología, o sea, las redes sociales, si pensamos desde ese lugar, el tema de las redes sociales es justamente un poco eso, es el momento donde nos desconectamos de ese lugar laboral y nos conectamos en lo social. El tema está justamente ahora en términos de pandemia, donde parece que toda nuestra vida social ahora simplemente están en las redes sociales o en Zoom. Hay que justamente entender cuánto tiempo realmente le dedicamos a hacer el scrolling o en qué momentos del día también lo usamos. Creo yo que justamente estas actividades vienen al intentar reemplazar todos estos lugares de estrés, intentando liberar en el cuerpo justamente la dopamina, la serotonina, etc. Pero no hay que olvidarnos de que hay un montón de otras actividades que uno pueda hacer y que ayudan también a regular esas hormonas, así como la lectura, el ejercicio. Pero justamente esto, la sensación de estar siempre conectados, de estar con el teléfono, el de poder responder a ese lugar inmediato, nos hace olvidar de estas otras actividades que ya lo hacíamos en forma cotidiana antes de toda la pandemia. Antes, los teléfonos se limitaban a las habitaciones y los cables, pudiendo ser utilizados para comunicación en ciertos momentos determinados. Hoy en día, podemos acceder a información en cualquier lugar y en cualquier momento. Y debido a esto, muchas veces nos podemos sentir con la necesidad y obligación de estar siempre conectados, debido a la presión o exigencia social de tener que dar o recibir una respuesta inmediata a través de correos, aplicaciones de mensajería, redes sociales y otras plataformas. Esta sensación es conocida como la obligatoriedad de conexión o conexión obligatoria, Connective Obligation en inglés. Y estudios realizados afirman que la sensación se agrava cuando se impone la necesidad de responder a mensajes o devolver llamadas lo más rápido posible a manera de evitar tensiones y malentendidos. Sentirse obligado a permanecer hiperconectados es un sentimiento que afecta a aquellos que se conectan con otros a través de dispositivos móviles y de la web, y aplica a distintos entornos de nuestras vidas. Si el mensaje llega cuando la persona no está conectada, puede surgir un sentimiento de culpa e incluso preocupación que impacta negativamente nuestro bienestar psicoemocional. Generando una sobrecarga psicológica debido a los fuertes riesgos psicosociales asociados a la ansiedad, depresión e incluso al agotamiento, conocido como burnout, que ya a partir del 2019 fue reconocido como un síndrome médico de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Acá voy a entrar desde el punto ahora mismo de la pandemia. Esto que estábamos diciendo, el tema de estar sobreconectados. Que obviamente da como una cuestión de que necesitamos responder de forma inmediata. De como ahora estamos sí o sí con la computadora, haciendo nuestra herramienta, es como una cuestión de que te llegó un mail y tenés que responder ese mail. Entonces, todas estas cuestiones comienzan a hacer que estas dos palabras de urgente e importante se mezclen. Y esto va obviamente acumulando en la persona niveles de estrés. Porque ya tiende a ya no poder responder, a sentirse constantemente con una sensación de que no está pudiendo hacer su trabajo, por así decirlo. Ha pasado justamente con pacientes que sus mismos jefes después del horario laboral le seguían escribiendo. Entonces era toda una cuestión de cómo yo puedo responder, tengo que responder, tengo que ser así activo. Entonces, todo este lugar de la tecnología comienza a ser como una repulsión. Ya comienza a ponerse todo este lugar de no saber hacer algo. Y el estrés obviamente se expresa en las personas de forma totalmente diferente. Hay personas que pueden no dormir o tener justamente comportamientos más agresivos o viceversa, comportamientos muy pasivos. Justamente porque no pueden responder a su ambiente. Y el ambiente ahora, justamente en este tiempo de pandemia, es responder a este lugar de tengo que estar conectado, entre comillas. Además, estar constantemente frente a nuestras pantallas, en especial a la hora de dormir, impacta en la calidad de nuestro ciclo de sueño. El efecto fisiológico, en donde el estado de sueño profundo no se logra o se ve interrumpido debido al uso de dispositivos electrónicos poco antes de haber conciliado el sueño, se conoce como junk sleep, o sueño basura en español. El brillo de las pantallas, la portabilidad de los dispositivos y la naturaleza y tipo del contenido que consumimos juegan un rol en conectar nuestro cerebro a ciertos flujos de actividad que nos alejan del estado de sueño. Entonces, utilizar una red social o navegar en internet antes de dormir manipula el cerebro para que se vuelva más activo en vez de prepararlo para dormir, creando un estado falso e innecesario de alerta. Lo que faltaría agregar es hablar sobre cuidados, sobre el tema de la tecnología, cómo afectan la salud, y cómo al día a día podemos ir regularizando. Una hora antes de la hora para dormir, o sea, si te fijaste, que a las 11 de la noche tenés ya que estar durmiendo, entonces a las 10 de la noche ya comenzar a desconectarte. Uno no termina nunca de estar 100% desconectado, pero ya por lo menos comenzar a alejar los estímulos importantes. Otra de las recomendaciones que se habla mucho es el espacio de trabajo, por diferenciarlo. Esto fue justamente al comienzo de todo esto de la pandemia. Antes, la computadora, en tiempo de facultad o colegio, venía a ser justamente el espacio para trabajar, pero siempre vos te podías mover. Y ahora estás totalmente ahí, prendida la computadora, ya trabajando, estudiando, todo lo que sea, y tenés todos estos lugares sin horario. Entonces, uno, es poder realmente encontrar un espacio físico donde se pueda reemplazar el lugar de descanso y trabajo. Si no se puede realmente tener un espacio en la casa con eso, con el hecho simplemente de mover del lugar la cama, con el escritorio, dependiendo de cómo tengas tu espacio, también sirve asegurarte que el lugar de trabajo sea donde haya más luz y el lugar de descanso que sea el lugar más tenue. Y, obviamente, durante el día, poner realmente horarios de descanso visual, estar todo el tiempo frente a una pantalla. Uno, agota el cuerpo, la columna, podemos estar leyendo ahí muchos chistes sobre eso, y también la parte visual, ¿verdad? Entonces, dedicar cada una hora, 20 minutos para caminar, pasearte un ratito por la casa y no estar fijando la mirada en objetos que se lean, mirar el horizonte más que nada, ayuda justamente al cuerpo otra vez a regularizar. Y, obviamente, todas nuestras actividades, si después del trabajo vos ibas al gimnasio o pasear la hora del día que ya te preparabas, el almuerzo, el día siguiente, es volver a tener esas rutinas. De a poquito estamos volviendo a reabrir los espacios afuera, pero es justamente seguir continuando con nuestras rutinas, porque, realmente, el estar conectados, el estar sobreconectados, da esa sensación de esto que estamos diciendo, de alerta, de no saber diferenciar, que es urgente, que es importante, y la salud es importante. Y la salud es urgente. Están esas dos categorías. Y a veces responder un mensaje, un mail, que se pasó después del horario laboral, no es una cuestión de sí o sí de vida o muerte, si no puedes leer nada más y después decir después respondo, o respondo al día siguiente y lo remarcás de vuelta, no sé. Pero es justamente volver a colocar nuestras rutinas, nuestras vidas, es lo que nos permite, de vuelta, organizarnos e ir calmando estos lugares de ansiedad y de estrés. De estar totalmente alerta ante todo y, bueno, obviamente es realmente poner a la noche momentos de relajarte. Porque eso es lo que necesita tu cuerpo en ese momento, no estar sobreanalizando sobre qué cosas van a pasar o están pasando afuera. También es importante aclarar que no queremos satanizar la tecnología, sino reconocer tanto lo positivo como lo negativo en relación a su uso, en especial en estos tiempos de pandemia. Todo este tema de la pandemia también nos permitió a nosotros los psicólogos entender inclusive cómo vive la persona, cómo realmente se siente afectada por su entorno. Usualmente es el paciente que va al consultorio y lo entendemos a partir de ahí, del consultorio. Pero esto nos lleva a entenderle también en un cuadro mucho más grande y entender justamente ciertos síntomas que tiene la persona. A veces justamente esto que decían que las personas de ahora tienen atención más dispersa por el tema de la tecnología, por el tema del multitasking, etcétera, etcétera. Y justamente un paciente que estaba siendo atendido en este grupo, veíamos que en la familia todos mandaban mensajes por todos lados, o sea, hablaban por encima de otros y era una cuestión de reorganizar. Y obviamente ahí da otro efecto, justamente de vuelta a esto. No es la herramienta el problema, sino cómo la usamos. Cómo hacemos que nosotros estemos por la herramienta y no viceversa. Y es el uso que hacemos de ella. Y su uso, el tiempo que le dedicamos, cuánto realmente eso afecta, porque volviendo al término sobre qué es salud mental, cómo nos afecta a nosotros culturalmente y socialmente, cómo estamos interactuando, si podemos seguir manteniendo conversaciones con personas, solamente podemos estar mandando mensajes. Y ahí comienza a jugar todo este lugar de la ansiedad. y justamente cómo puede darse en lo positivo y lo negativo. Todo este tema ahora de la tecnología también permite a personas que no podían acercarse a consultorio o ser atendidas por una depresión profunda, gracias a esto, sí se encuentran con la posibilidad de, así también con personas que tienen agorafobia. La tecnología viene a ser justamente este lugar de contención y no es que necesariamente reemplaza lo que es socializar así en persona, pero obviamente te da otras herramientas y utilizar esas herramientas a favor, porque no viene a reemplazar realmente la calidez humana, viene a ser esa herramienta que realmente nos termina conectando, y poder realmente sentirnos equilibrados interna y externamente. Es importante entender que en estos tiempos nos rodea mucha inseguridad, incertidumbre y cambios que nos afectan de distintas maneras y que sentir preocupación, ansiedad y estrés en estos tiempos es normal. Aprendamos a ser flexibles con nuestras rutinas y cultivar la empatía y la compasión entendiendo la particularidad de estos tiempos. Agradecemos a Gabriel Arcondo por habernos compartido su parecer sobre salud mental y el uso de tecnologías en tiempos de pandemia. También, si sentís que vos o alguien que conoces corre el riesgo de provocarse daño o de considerar el suicidio en base al contenido que publica en las redes, existen centros de ayuda de información en Twitter, Instagram y Facebook en relación a este tipo de comportamientos que pueden ser útiles también. para más información, tips y recursos puedes acceder al blog de TEDIC en www.tedic.org así como también al sitio web de Mente en Línea. Nuestra campaña sobre salud mental en internet www.mentenlinea.org Esta fue una producción de Belén Jiménez para Radio Cyborg de TEDIC en el marco del proyecto sobre salud mental en internet con el apoyo de la Embajada Británica en Asunción y en alianza con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Este episodio está disponible bajo la licencia Creative Commons. Reconocimiento compartir igual 4.0 Esto quiere decir que vos podés reutilizar, remezclar y crear a partir de esta obra, incluyendo fines comerciales, siempre y cuando le den el crédito al autor y la nueva creación lleve una licencia igual a esta.